www.youtube.com ¡Uy! ¡Uy! Jejéioso, tengo el mato Lo mamos con nociduras de cosecha Lo con mucha tesa a putas a la fecha Ahí el punto pa' ti revisaste la fecha ¡Que cada vez que matan tienes crecer la recha! Lleva, muevo, muevo, muevo ¡ Wyand Dios! Lleva... ¡Veand dirt! Víblanos, víblanos ¿Vivá, vá, vá Víblanos? ¡Vá, vais! ¡Vivá, vá, vá Víblanos!